Un fuerte aplauso para la reunión de Sterling y hay excelentes sus palabras para Nolo. Son muy, muy, muy conocidos, se quedaron juntos en el barrio de La Baquilla, el barrio más antiguo de nuestra... En realidad la reunión era para dar una propuesta de enfrente, de apoyo, realmente a los intereses de Guaral, en salvaguarda de los intereses guaralinos, porque creemos que los guaralinos y los que aman a Guaral sin serlo, porque tienen hijos guaralinos, podamos encontrar el camino realmente para poder hacer grandes obras y lograr una verdadera transformación de lo que es nuestra tierra. La provincia de Guaral, no solamente del centro de Guaral, porque el alcalde provincial tiene que llegar hasta los sitios más lejanos. Tenemos 12 distritos, nosotros tenemos que ver por Chancay, por Ocayama, tenemos que llegar a trabajar por San Miguel de Acos, tenemos que trabajar por Lampián, por 27 de Noviembre, Atavío Salto, Atavío Bajo, Zumbilca, Pacaraos, Iguarí, Santa Cruz de Andamarca, que realmente sitios que verdaderamente a veces solamente los visitamos en campaña y se hacen promesas que son las mismas, repetitivas, que al final quedan en nada. ¿Cuál es el requisito que debe tener un alcalde para la provincia de Guaral? Lo más importante es capacidad de gestión, calidad humana, sensibilidad social y sobre todo rodearse de gente buena. La virtud que tiene que tener un líder es saber rodearse de gente virtuosa, gente capaz que verdaderamente puedan ayudar a lograr algo grande en esta vida. ¿Cuál es tu impresión de la nueva administración municipal actual que lleva el doctor Víctor Bazán? Bueno, yo en estos momentos vengo a hacer una propuesta de convocar a guaralinos, viendo el futuro, viendo lo que se puede hacer, no lo que no se hizo ni tratar de ser crítico de los demás gobernantes. Yo creo que el pueblo será quien juzgue, Dios será quien juzgue. Lo que yo voy a hacer es buscar que juntaran los mejores guaralinos, o a los que no lo son y también tienen el derecho como residentes. Como te digo, mi abuelo vino de Ancash, mi abuela vino de Trujillo, yo sé y es mucho que vinieron así. Entonces yo no quiero dedicarme a criticar. Hay gente que tiene que hacer su trabajo. Quiero ver de aquí para adelante que se pueden hacer grandes cosas, grandes transformaciones por guaral. Si es que la gente me brinda su apoyo, yo ahora he venido a hacer una propuesta. No, definitivamente no está mi candidatura. ¿Postulas a través de un frente político independiente o un partido político ya establecido? Bueno, yo tengo muchos amigos de diferentes movimientos, agremiaciones políticas, pero necesariamente no se practica la doctrina de los partidos, sino simplemente acá es una cuestión vecinal, es una cuestión netamente independiente de guaral. Si puedo postular por el partido o por algún movimiento, siempre va a ser invitado. ¿Y por el APRA como partido natural de usted le gustaría postular? Yo tengo grandes amigos en el APRA. Necesariamente he pertenecido cuando era muy joven, he sido secretario de organización del sectoral, primer sectoral de la Guaquía. Pero sí, sería como invitado, sí. No tengo ningún... Y como te digo, como invitado, pero sin ningún condicionamiento. Siempre aguanta tener la independencia para poder hacer las cosas.